A ver, yo entiendo que después de tantos días sin subir vídeo, igual, igual, os habéis hecho ilusiones de que, ojo que igual esta vez no vuelve Lo siento, aquí estoy, ¿vale? Yo, de verdad que lo siento, entiendo que la ilusión y las expectativas de no volver a verme estaban ahí Pero, acá estoy, así que ya no hace falta que YouTube os siga recomendando mis vídeos de 1936 Porque es lo que hace, de vez en cuando, cuando mis vídeos pillan un piquito de visitas más alto de lo habitual Pues empieza a recomendar vídeos míos, ¿y qué pasa? Que mis vídeos son todos de actualidad, o la gran mayoría son de actualidad Y entonces no te puede recomendar algo de una noticia de hace 5 meses, te recomienda, pues, cosas quizá al principio A día de hoy igual están un poco out of context, yo lo entiendo, los veo, los disfruto, pero ni yo mismo los entiendo Así que si vais a esos vídeos y me dejáis comentarios de qué es esto, yo no os puedo responder No me acuerdo, no sé, en ese momento me parecía divertido, y los veo ahora y son divertidos Pero creo que no lo volvería a hacer, ¿vale? Pero bueno, esos son problemas de mi yo, del pasado Bueno, problemas, ¿no? Estoy bastante contento de todo lo que he hecho en este canal Pero hoy vengo a hablar de cosas, y como sigue sin haber nada especialmente relevante Que diga esto, se lo tengo que contar yo a esta gente, sí o sí Vamos a hacer un informativo Cuando paso un tiempo sin encontrar nada especialmente interesante de lo que hablar Y quiero hablarlo igual, lo junto con otras dos o tres noticias Y así queda una sección interesante, ¿vale? Así que, ¡vamos con ello! ¿Os acordáis de Stefano Domenicali? ¿Os acordáis de Stefano Domenicali, eh? Ojo, ojo, en España le queríamos muchísimo En España, en España, a Domenicali se le ha querido muchísimo, muchísimo O sea, Domenicali, Domenicali, bueno, una de las personas más queridas Andrés Iniesta y Stefano Domenicali, por ese orden, más o menos No, ¿vale? Pero, bueno, el caso El Stefano Domenicali fue el presidente Bueno, exactamente qué cargo tenía en Ferrari este hombre Exdirector, perdón, exdirector Me lío muchas veces entre directores, CEOs, directores deportivos Es complicado para mí, por lo menos, que igual no soy muy inteligente Pero este hombre fue directivo de Ferrari Uno de los máximos responsables Cuando Fernando Alonso estaba en Ferrari Y como por lo que sea, Ferrari y Alonso no terminaron muy bien En términos de competitividad, especialmente Pues no fue recibido con especial cariño Pero la realidad es que Domenicali siempre ha estado por ahí Incluso en las épocas más gloriosas de Ferrari ¿Qué pasa aquí? Que ha pasado algo que yo no tenía ni idea De qué estaba sucediendo, pero se ve que era como evidente Y es que Cescari, este señor del bigote tan amable Que yo he hablado varias veces de él Pues parece que no va a renovar como presidente de la Fórmula 1 Y va a entrar este Fernando Alonso Precisamente como CEO de la Fórmula 1 En esa especie de triunvirato Que tienen hasta ahora Lanchis Carey, Ross Brown Y Sam Brachet ya no estaba tampoco ¿Quién era el otro que estaba? No sé, no me acuerdo Creo que Sam Brachet ya no estaba, ¿vale? Pero da igual También estaba por ahí Jean Todd como presidente de la FIA Y tal Yo no sabía nada de Domenicali durante estos años Igual vosotros sí Pero resulta, ¿vale? He leído que se fue de Ferrari Se fue a Audi Como vicepresidente de nuevas iniciativas comerciales Y después ha sido hasta hoy CEO Bueno, hasta que se confirme esto de forma oficial Que aún no es oficial Ha sido CEO de Lamborghini de 2016 Y lo que a mí me interesaba, ¿vale? Lo interesante, lo que realmente nos afecta Como aficionados de las carreras Es que yo no sabía esto Ha sido presidente de la comisión de monoplazas de la FIA Que yo este cargo no sabía que existía, ¿vale? Yo hay muchas cosas que no sé Entonces las voy descubriendo poco a poco Y os las comento con ilusión, ¿vale? Yo espero que vosotros entendáis Que yo no sé tantas cosas como igual puede parecer Que las voy aprendiendo sobre la marcha Y yo las cuento feliz, ¿vale? Porque me hace ilusión aprender cosas Porque aprender cosas es muy bonito Es precioso O sea, de hecho he jugado hace poco A un videojuego que se llama Outer Wilds Que consiste en aprender cosas del espacio Y del mundo que te rodea Y es muy chulo, muy recomendable Y no tiene absolutamente nada que ver con el tema del video El caso es que Domenicali ha sido uno de los responsables Bueno, el presidente de la comisión de monoplazas Responsable de reformular lo que era la GP2 Y convertirla en la Fórmula 2 actual Y unificar las historias de la Fórmula 3 de no sé dónde tal Y hacer una propia categoría Que funcione bien como escalera de ascenso a la Fórmula 1 Y sinceramente a mí me gusta bastante esta nueva Fórmula 2 Y esta nueva Fórmula 3 Creo que el trabajo aquí es positivo Habrá quien diga que no, ¿vale? Habrá quien sepa quizás más que yo y diga que no Que la Fórmula 3 la han cargado porque antes era mejor Porque había esta la 3.5 de aquí y tal Puede ser, es posible A mí personalmente me gusta bastante que esté todo unificado Que en un mismo fin de semana de carreras de Fórmula 1 Podamos ver hasta tres categorías Me parece positivo Me parece una ventana de publicidad para pilotos mucho mayor Que la que tenían antes Y el nivel de la Fórmula 2, por ejemplo Creo que ha subido respecto a lo que era la GP2 A nivel general Es verdad que hemos visto esperpentos, ¿vale? Al volante Pero a nivel general, el nivel medio Para mí es más alto en Fórmula 2 y Fórmula 3 estos años Y cada año va siendo un poquito mejor Pero bueno Es mi forma de verlo El caso de esto no es importante El caso es que Domenicali va a ser el CEO de la Fórmula 1 Y esto es gracioso Lo que más gracia me hace, especialmente todo esto Es que va a haber más talento de Ferrari En la dirección de la Fórmula 1 Que en Ferrari, ¿vale? O sea, que gente como Domenicali Como Ross Brown Jantot como presidente de la FIA, ¿vale? Pero bueno, está por ahí Estén dirigiendo la Fórmula 1 En la FIA en este caso Y en Ferrari que de Binotto Que no digo que sea malo, ¿vale? Por supuesto que no Porque entiendo que este trabajo es ultra complicado Pero que las figuras más importantes De la historia reciente de Ferrari A nivel directivo Están en la Fórmula 1 y no en Ferrari Es cuanto menos curioso y gracioso, ¿vale? Y ahora podemos entrar en conspiraciones De que ya no sabe qué hacer la Fórmula 1 Para que Ferrari vuelva a ganar Pero si ya con Jantot, ¿vale? Como presidente de la FIA Y Ross Brown Como uno de los directores Como director deportivo De la Fórmula 1 No han conseguido nada especial En el hecho de ayudar a Ferrari Ferrari lleva sin ganar un mundial De constructores desde 2008 Eh... Desde 2007 No, 2008 también lo ganó, perdón Eh... Nada me hace pensar que porque suba ahora Domenicali Vayan a cambiar algo O sea, que decir Está igual la cosa Esto depende de Ferrari Así que yo entiendo Que hay que conspiracionar De vez en cuando Si pasan dos, tres horas Sin conspiracionar un día Hay gente que convulsa Y se muere Y no queremos eso Así que tampoco sé muy bien Que esperar Yo doy por hecho Que este hombre Pues era competente en su posición Pero era como un nombre Que yo tenía olvidado ¿Vale? Son como nombres que se te olvidan Que tú tenías en la cabeza Pero se te olvidan ¿Vale? Decías Domenicali Yo lo tenía totalmente guardado En un espacio de mi cerebro Que guarda cosas Que igual no tienen mucha utilidad Y cuando he vuelto a leer su nombre Como nuevo presidente De la Fórmula 1 He dicho Bueno, como nuevo CEO Lo voy a mezclar mucho los conceptos Ya lo siento He dicho Ahí va Domenicali Entonces es como que Se han activado recuerdos Se han desbloqueado recuerdos Y me ha hecho muchísima gracia Así que nada No espero nada realmente nuevo Ni bueno ni malo De Domenicali Dirigiendo la Fórmula 1 Yo sinceramente espero Que siga todo un poco igual Porque a mí me estaba gustando Cómo iba la cosa con Chescarei Abrir los mercados A Vietnam A Holanda Bueno, Vietnam no lo hemos visto ¿No? Pero... Y Holanda tampoco Pero me refiero Que creo que las... La dirección que está tomando La Fórmula 1 últimamente A mí me gustaba bastante Así que espero Que no cambie mucho ¿Vale? Espero que no cambie mucho Que se mantenga más o menos igual Eddie Jordan Es algo así como Jax Villeneuve Pero cayendo bien O sea, Eddie Jordan Es una persona Que cuando ve un micrófono de lejos También tiene necesidad De llamar la atención Y a mí me parece estupendo Porque Eddie Jordan Me cae bien Eddie Jordan Tú ya le ves Tú ya le ves Y despierta buen rollo O sea, tú ves a Eddie Jordan Le ves venir por la calle de lejos Y dices Ese tío es Eddie Jordan Ese tío mola O sea, Eddie Jordan De lejos Se le ve venir Que es guay O sea, que mola Que es un tío divertido Seguro que es una persona encantadora No le conozco Igual es una persona horrible No lo sé Yo voy a dar por hecho que no Porque cuando no conoces a alguien Lo mejor es pensar bien Porque ya tendrá tiempo Para decepcionarte El caso es que Eddie Jordan Cuando pilla el micrófono Pues tampoco se aburre Es una persona que lo pilla Y hey, voy a hablar un poquito Y ha soltado varias perlas Que probablemente no tenga ningún tipo de relación O no sé qué le han preguntado Porque solo he visto las respuestas Y ha soltado varias cosas ¿Vale? La primera Que Toto Wolf Que él opina Que Toto Wolf Debería irse de Mercedes Ahora que está en todo lo alto ¿Vale? Para nada Para nada Para nada Quiere ver el mundo arder Eddie Jordan Porque también ha dicho luego Que Hamilton Debería unirse a Red Bull Y formar un Dream Team Con Max Verstappen ¿Vale? O sea Para nada Para nada Eddie Jordan Quiere ver un poquito el mundo arder Para nada Eddie Jordan Quiere algo de cambios en la Fórmula 1 Y me parece muy bien Muy divertido Porque además El haber sido propietario El haber sido jefe De un equipo de Fórmula 1 Te da Te da No sé cómo decirlo Galones Para opinar de este tipo de movimientos Pero me hace gracia Porque precisamente Él Al haber sido dueño De un equipo de Fórmula 1 Sabe que estos movimientos Son absolutamente imposibles Entonces Lo dice por generar espectáculo Lo dice por generar debate Entre personas Entre aficionados Y a mí eso me parece muy correcto Porque me da contenido para vídeos ¿Vale? Así que Me gusta muchísimo La actitud de Eddie Jordan Me gusta mucho La actitud de Eddie Jordan Así me gustan las personas Personas Dirigentes de equipos Que son conscientes De que estos movimientos No se pueden hacer Pero lo dicen Para que haya una especie De presión de fans Por ver estos movimientos Me parece estupendo Y me cae muy bien Eddie Jordan Nada de esto va a pasar No creo que Toto Wolf Se vaya de Mercedes Ahora Aunque ojo Con las acciones De Aston Martin Y estas historias Y recordemos Que no solo Hamilton No ha renovado Sino que Toto Wolf Tampoco Así que aunque lo de Hamilton Y Rebuls Si me parece algo Que no Que no va a suceder ¿Vale? Es algo prácticamente Absurdo de imaginar Si es verdad Si es verdad Si es verdad Que ya hace unas semanas Que se está rumoreando Lo de Ineos Comprando al equipo Mercedes por completo Ineos es esta marca Química Es un laboratorio químico O algo así Que ya sabéis Que este año Ya ha puesto pegatinas En el Mercedes Que es uno de los sponsorships Principales Y que parece tener interés En comprar la escudería Que esto claro Lo unes a que Toto Wolf Tiene una relación muy estrecha Con Aston Martin Que tiene incluso acciones Que a día de hoy No tiene contrato aún El año que viene Con el equipo Mercedes Que Hamilton tampoco O sea Si eres un poquito Yo que sé Un poquito peliculero Te puedes montar la historia De que igual Toto Wolf El año que viene Está en Aston Martin A mí me sorprendería A mí me sorprendería Pero puede ser Es posible Lo de Hamilton a Red Bull No tiene ningún sentido Y eso sí que lo ha dicho Eddie Jordan De cara a la galería Y me parece absolutamente estupendo Pero lo de Lo de Mercedes Ineos Y Toto Wolf Nos lo podemos creer No sé hasta qué punto Ineos podría entrar Y comprar Mercedes O simplemente ser Una especie de sponsor Principal Y que Mercedes Siga funcionando Como Mercedes Pero bajo el nombre Ineos Algo así Rollo Alfa Romeo Con Sauer O realmente Cambiar cosas en el equipo Aunque si yo Si yo fuera Ineos Y comprara Mercedes Yo no tocaba en nada O sea Es que no cambiaba Ni un puesto de trabajo Porque todo funciona Demasiado bien Como para tocarlo Pero bueno Veremos Simplemente me apetece Comentar las declaraciones Es que me ha hecho Mucha gracia O sea Me ha hecho mucha gracia Que Eddie Jordan Suelte estas bombas Porque A ver Más allá de la broma Que yo estoy diciendo De que esto Pueda ser un poco De cara a la galería Y por generar espectáculo Eddie Jordan Cosas tiene que saber Yo que sé Es una persona Que se mueve por el pado Que es un tío Que ha trabajado en Fórmula 1 Es un tío Que ha sido dueño De un equipo de Fórmula 1 Es un tío Que ha tenido a Carty Key En su equipo Y probablemente Hay habido momentos Mucho más gloriosos En la historia de Jordan Pero ese es el que más gracia me hace Y es el que recuerdo Y para mí es mi favorito Seguramente No sé No sé Algo sabrá Algo sabrá Yo que sé Quiero pensar que algo sabrá Que no se lo ha sacado de la manga Por completo Especialmente Lo de Wolf Mercedes E Ineos Lo de Hamilton Y el repugn Es evidente que se lo ha inventado O que simplemente ha dicho Lo que nos apetecía Oír a todos Porque creo que a todos Nos gustaría Ver a Hamilton Y ver estar En el mismo equipo Eso es verdad Yo creo que a todos Nos gustaría bastante Pero no va a suceder Si queréis leer las declaraciones Completas de Eddie Jordan Yo os dejo los artículos En descripción Como siempre Pero es recomendable Es que suelta perlitas Como en la vida Hay que recordar Que hay un momento muy bueno Para salir Y un momento muy malo Para salir Y para Toto Muy buenos momentos ahora Si Vale Si Pero para que se va Si está genial Es como Es como Querer Dramatizar el éxito O sea Está haciéndolo bien Toto Wolf está en el mejor momento De su carrera deportiva Como director De un equipo Y Hamilton igual Es como querer Generar drama Donde no lo hay Pero me parece muy correcto O sea Tenéis el artículo en descripción Vale Si lo queréis leer completo Las declaraciones de Eddie Jordan Son dos artículos Con declaraciones de Eddie Jordan Y Y podrían ser ocho seguramente Pero yo solo he visto estos A ver Esta noticia Me ha dado una mezcla De gracia Me ha causado risa Y también me ha dado Un poquito de penilla Porque entiendo La posible frustración Entre comillas De Pierre Gasly Pierre Gasly ha dicho Que AlphaTauri Tiene planes Para igualar a Red Bull Y a ver Yo no estoy en internet Para quitarle la ilusión A la gente De verdad Nada me gusta menos Nada me gusta menos Que venir a internet A quitarle la ilusión A las personas Nada me gusta menos Pero no engañas a nadie Pierre Alguien quiere ser De que no están corriendo Un equipo filial De que están corriendo Un equipo con todas las de la ley Aunque sea mentira Vale No es verdad O sea Lo que no va a decir Helmut Marco Lo que no va a decir Christian Horner Es No no Están corriendo En el equipo B Que sigan formándose Porque no Porque Pierre Gasly Este año Lo está haciendo muy bien Y decirle eso Sería frenar su motivación Vale Tendrá que decir Que AlphaTauri Cada vez es un proyecto Más serio Más interesante Que puede funcionar Como equipo paralelo Pero es mentira Pero es mentira AlphaTauri Siempre va a ser El filial de Red Bull Salvo que se independice Por completo De la estructura Vale Ya está Que en algún momento Llegue Onda Que yo lo he teorizado Alguna vez Llegue Onda Compre AlphaTauri Y lo haga su propio equipo Entonces Entonces veremos Que pasa Pero mientras sea Aparte Hay más estructura que Red Bull Red Bull No va a impulsar Tanto AlphaTauri Como para que le quiten puntos a ellos Es lógico Vale O sea Vamos a ver Querrán meter a AlphaTauri Por delante De la zona media Por supuesto Querrán restarle puntos a McLaren Querrán restarle puntos a Renault Como están haciendo este año Pero no van a hacer Que le reste puntos a ellos No van a hacer del AlphaTauri Un coche tan competitivo Como ellos Primero Porque no es fácil Porque necesitan mucho presupuesto Para potenciar El equipo AlphaTauri Para que llegue al nivel de Red Bull Y segundo Porque no te interesa No te interesa Que Pierre Gasly empiece A restarle puntos a Verstappen No interesa De ninguna manera No es lógico Vale AlphaTauri Sigue siendo un equipo Que está para formar pilotos De Red Bull Y yo no digo Yo no digo Que AlphaTauri No llegue a ser Incluso el líder De la zona media En algún momento Si es que puede ser Es que yo no te lo niego Y es más En 2022 Teniendo en cuenta Que los presupuestos Se van a reducir Seguramente Cuando se reduzca el de Red Bull Mágicamente Aumente el de AlphaTauri Y provoque un mayor rendimiento Por supuesto Pero el que corra en AlphaTauri Sabe perfectamente Que no está corriendo En un equipo Con aspiraciones a ganar Porque el que tiene Aspiraciones a ganar Y el que tiene que ganar Es Red Bull Y yo entiendo Que Gasly diga esto Para motivarse a sí mismo Y para sentirse más Hecho Como piloto Más realizado Pero no lo veo Por ninguna parte Y el que es Es que ha leído gente Diciendo No es que AlphaTauri Viene Quiere crear su propio estatus Y posición en la Fórmula 1 Mientras sea AlphaTauri Mientras sea doloroso Eso es imposible Pero es que al final Es el truco De los equipos filiales Paralelos Que nunca pueden llegar A ser equipos completos Y por eso a mí No me terminan de gustar No me termina de gustar Que haya equipos Como AlphaTauri Como doloroso en Fórmula 1 Porque son equipos A los que les cortan Las posibilidades de ganar Que no es que la fuera a tener Sin el apoyo de Red Bull Probablemente a día de hoy Ni existiría AlphaTauri De no ser por Red Bull O sea la estructura Minardi No existiría De no ser por Red Bull A ver que no sé Ojalá me equivocara Y realmente AlphaTauri Pueda llegar un día A tener el nivel de Red Bull Y verlos competir En igualdad de condiciones Pero es que es tan ilógico Es tan absurdo Pensar eso Que no puedo Yo me puedo esforzar En pensarlo Y en imaginarme Que sí Que Red Bull Pues claro Quiere poner a AlphaTauri A su nivel Pero es que no tiene ningún sentido Yo entiendo Que quieran subir El rendimiento de AlphaTauri Y que en 2022 Como ellos van a tener Que bajar el presupuesto El de AlphaTauri suba Y pueda ser un equipo Más competitivo Pero de ahí Y que puedan compartir Por supuesto Tornos de vientos Por supuesto Pero de ahí A que puedan llegar A competir a Red Bull Me parece que hay un trecho Que Pierre Gasly Es consciente De que no se va a llegar nunca Y Pierre Gasly Si de verdad ve Que no va a poder Volver a subir a Red Bull Tendrá que buscarse Otro asiento en Fórmula 1 Porque yo creo que AlphaTauri No es un equipo En el que puedas estar Muchos años De tu carrera deportiva Pero bueno Veremos Veremos que pasa Yo Insisto Me ha hecho gracia El titular Porque no hay quien se lo crea No hay quien se crea Que AlphaTauri Puede igual a Red Bull Pero entiendo Que igual a Gasly Le viene bien Para autoengañarse a sí mismo Y tener la motivación suficiente Para hacer el temporadón Que está haciendo O sea Pierre Gasly Este año es el piloto Revelación de la temporada Para mí de forma clara Así que Veremos Veremos que pasa Y alguno me dirá No AlphaTauri Ya ha ganado carreras Vamos a ver Ha ganado dos carreras En 12 años Quiero decir Si lo puedes considerar Un proyecto ganador Si eres muy poco exigente Si tu objetivo es ganar Dos carreras cada 12 años Una carrera cada 12 años Bien Bien Va bastante bien Pero AlphaTauri No es un proyecto ganador Lo siento Ni lo va a ser Ni va a llegar a ser nunca Red Bull Porque para ser Red Bull Ya está Red Bull Que no está logrando Ni ser Red Bull ¿Vale? Así que O sea Si Red Bull aún no es la Red Bull Que quiere Red Bull Imaginaos a AlphaTauri ¿Vale? Pero bueno Que si queréis soñar Y eso a mí me parece estupendo Ya lo he dicho antes Yo no vengo aquí A quitarle ilusión a nadie Si queréis pensar Que AlphaTauri va a estar El año que viene Dentro de dos Compitiendo en igualdad De condiciones con Red Bull Pues bueno Ya os daréis la hostia Vosotros solos No os preocupéis La realidad La realidad siempre Yo ya lo siento Y hasta aquí El informativo No sé por qué No hago más veces Este formato Me gusta bastante La verdad Es que no sé No me gusta hablar De tantas noticias Porque al final Creo que se desvirtúa La información Pero bueno Está bien Hácerlo de vez en cuando Para recordar viejos tiempos ¿Eh? Ah Y os acordáis De hace tres meses En fin Acordaos Que si os gustan estos vídeos Por lo que sea Podéis darle like Podéis seguirme en Twitter Podéis seguirme en Twitch Donde hace poco Hemos hecho sorteo Entre suscriptores ¿Vale? Y el ganador Ha elegido Un producto de merchandising De mi tienda Que tenéis el link En la descripción Y eso De vez en cuando Hacemos sorteos Entre suscriptores ¿Vale? Cuando me acuerdo Y cuando puedo Así que nada Si tenéis Twitch Prime O queréis apoyarme De alguna manera Pues tenéis Patreon Que también Por supuesto También participáis En los sorteos Y las suscripciones De Twitch Que me apoyan Bastante Y que hacemos Muchos directos A la semana Muchas veces Durante los fines de semana Este fin de semana Que toca Sochi Y me gusta Hacer directo Mientras hago una sesión De libres Para comentarlos Tranquilamente Y charlar De bólidos También a veces Hacemos otras cosas Pero bueno Os recomiendo seguirme ¿Vale? Ahí me seguís Y ya vais viendo Lo que hago Y si no os gusta Pues os vais Pues no pasa nada O sea No lo cuento Como algo personal ¿Te imaginas Que lo cuento Como algo personal? Dira que un día Baja el contador De seguidores Uno Baja uno Y empieza a investigar Quien ha sido Sería Sería bastante loco Podría hacerlo Que lo cuento No lo cuento